Bueno amiguitas, hoy vamos a hacer un proyecto muy fácil, ideas fáciles para que ustedes puedan elaborar balajitas para las bebés. Acá tenemos estos rocetones que ya de pronto los hemos utilizado en algunas oportunidades para unas diademas. Hoy los vamos a utilizar con encajes, como el que tenemos acá. Son rocetones de encajes, los vamos a pegar lo que es este rocetón de cinta organza encima de lo que es un encaje y va a quedar un lindo accesorio para que ustedes utilicen las balajitas como decía de las bebés. Pueden utilizar lo que son botones redondos grandes, pueden utilizar apliques de zapatería, estos que traen estas cositas acá que se las utilizan para decoración de zapatos o los rocetones nos pueden decorar con florecitas pequeñitas, rococó o con cualquier otro aplique que ustedes quieran colocar. Esta florecita la pueden hacer grandecitas o bien repolluditas como están acá o bien pequeñitas como las tenemos acá, cualquiera de las dos opciones. Entre más cinta les va a quedar más grande y menos cinta va a quedar más pequeñita. Esa es la diferencia porque es el mismo ancho de las cintas que estamos utilizando. Entonces chicas, aquí ya lo tenemos desarmado, lo vamos a armar para que ustedes lo vean bien terminadito, bien bonito. Aquí simplemente vamos a utilizar para terminarlo, ahorita les vamos a enseñar el paso a paso y los materiales. Aquí simplemente utilizan lo que es un rocetón, un círculo en fieltro o en interlón, pegan lo que es la basecita y vamos a colocar el rocetón en cinta organza. La cinta organza tiene un brillo muy bonito. Chicas, yo sé que si no tienen esos materiales ustedes los pueden conseguir para que los elaboren. De verdad quedan muy bonitos, se venden muy bien. Es una idea de negocio muy fácil que ustedes pueden poner en su negocio para las ventas. Vamos a dejarlos secar. Entonces para el día de hoy vamos a utilizar 60 centímetros de encaje. Este es un encaje de 3 centímetros de ancho. Es un encaje del económico. Lo pueden utilizar si consiguen un encaje de hilo. Quedan súper hermosos, elegantes, brillantes, para que ustedes los puedan elaborar. El que acabamos de hacer acá es un encaje mucho más ancho, que viene acá decoradito con una cinta. Para que me quedara como la muestra que tenemos acá, simplemente lo que hice fue doblar la cinta por la mitad, pasarle costura, lo sujeté primero con un alfiler, le pasé costura, fruncí y me quedó el rosetóncito hermoso decorado con esta cintica. Quedan espectaculares, de pronto ustedes la puedan conseguir. Si no, entonces el más económico, el más fácil de conseguir, que es el encaje básico, para que ustedes puedan elaborar este proyecto. Vamos a utilizar, para la flor grandecita, como la que tenemos de muestra, puede ser esta o esta. Vamos a utilizar 80 centímetros de cinta organza, de 4 centímetros de ancho. Y vamos a utilizar, lo que les decía, botones redondos, medianitos, como el que tenemos acá, aflo de miniaturas o apliques de zapatería, que vienen con lo que son estos brillantes perlitas y cristales, para que ustedes, si lo consiguen, lo puedan utilizar. Es muy fácil y muy sencillo este proyecto. Este proyecto es solo fruncir lo que es el encaje. Ustedes van a empezar a pasar costura por todo el orillo del encaje, para armar lo que es la base del moño. Aquí pues ustedes ya saben cómo es fruncir y cómo es armar los rosetones, pasarle costura, luego unen, fruncen lo que es el hilo y les va a quedar el rosetón. Aquí ya lo tenemos para que ustedes lo vean ya cómo queda. Lo hemos colocado en la parte de atrás, pegado con un círculo y no lo hemos cerrado tanto para que me quede grandecito, porque si lo fruncimos mucho, nos va a quedar muy cerrado el centro y va a quedar pequeñito. Entonces, como lo queremos grande, lo vamos a dejar con ese centro grande para que ustedes lo puedan ver. Las florecitas, ¿cómo se hace? Ustedes van a utilizar la cinta organza, como les decía, es una cinta que se deja trabajar muy bien para estas florecitas. Van a sujetarlas todos los 80 centímetros con alfileres. Van a pasar de igual manera aguja e hilo por todo el orillo hasta terminar. Van a pasar costura. Aquí, pues, las indicaciones ya se las estoy dando. No lo vamos a hacer completo el procedimiento porque vamos a hacer este video más cortico. Es pasar costura por todo el orillo y vamos al finalizar. Ahí se ve cómo empieza a fruncirse. Vamos a fruncir, que quede bien apretadito y nos van a quedar los rosetones como los que tenemos acá o acá. Pequeñitos o grandes, como ustedes deseen, la cinta organza viene en diferentes tamaños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armarlo ya rápidamente para que ustedes lo vean. Esta es una idea, chicas, que la verdad no quería dejarla pasar desapercibida porque yo sé que muchas chicas están trabajando con encajes y tienen cinta organza, la pueden conseguir. Aquí vamos a colocar lo que es el aplique este de zapatería. La vamos a colocar, como tiene unas paticas, las vamos a abrir. Ahí ya queda sujeto, simplemente ustedes organizan que le quede bien bonito, bien centradito, lo que ese se aplique en el rosetón. Listo, ya queda terminado. Aplicamos silicona, abundante silicona por todo el orillo para que quede bien pegado. Esta cinta organza tiene muy buen pegue, no se les va a despegar. Ahora vamos a pegar en el centro. La verdad a mí me gusta como quedan estos proyectos porque son muy sencillos, material económico que podemos conseguir en cualquier lado y ustedes pueden ganar dinerito porque estas balaquitas se venden mucho para bebés. utilizan una balaquita delgada, elástica que la pueden comprar, las pueden elaborar y vamos a pegarla para que ustedes vean terminado ya un proyecto fácil, rápido y súper económico que ustedes pueden vender. Ustedes acá vamos a colocar, siempre en la parte de atrás le colocan encima de esto, colocan otro rosetón de interlón para que quede bien pegadito y ya tienen terminado. una balaquita hermosa como la pueden observar para que ustedes se animen, envíen las fotos para mirarles sus trabajos. Muchísimas gracias, nos veremos en otra oportunidad.